¿Qué tal? Soy Lourdes Chejaibarnader, soy la coordinadora del Comité Científico del 15º Congreso Nacional de Investigación Educativa. Hola, soy Miguel Ángel Arias Ortega, coordinador del 5º Encuentro Nacional de Estudiantes del Postgrado en Educación. Nos complace informarles que el pasado 5 de marzo se emitió la convocatoria para la realización del 15º Congreso Nacional y el 5º Encuentro de Estudiantes, que pueden consultar en el micrositio congreso.comie.org.mx. En la convocatoria encontrarán las fechas para la recepción de las contribuciones, el periodo de dictaminación y los resultados. El Congreso se organiza alrededor de 18 grandes áreas temáticas, que son filosofía, teoría y campo de la educación, historia e historiografía de la educación, Investigación de la investigación educativa, procesos de aprendizaje y educación, currículum, educación en campos disciplinares, prácticas educativas en espacios escolares, Procesos de formación, sujetos de la educación, política y gestión de la educación, educación superior y ciencia, tecnología e innovación, evaluación educativa, Educación, desigualdad social, inclusión, trabajo y empleo, educación y valores, convivencia, disciplina y violencia en las escuelas, multiculturalismo, interculturalidad y educación, Educación ambiental para la sustentabilidad, y por último, tecnologías de la información y la comunicación en educación. Para el desarrollo del XV Congreso Nacional, pueden presentar colaboraciones en cinco modalidades que estarán sujetas a un dictamen doble cero. En primer lugar, las ponencias, que pueden ser de tres tipos. Ponencias que hagan reporte de investigación educativa de manera parcial o un reporte final de investigación. En segundo lugar, ponencias que estén centradas en aportaciones teóricas en este campo. Y en tercer lugar, ponencias derivadas de intervenciones educativas que estén sustentadas en investigación. La segunda modalidad es la organización de simposios sobre alguna temática de interés. La tercera es la presentación de carteles. La cuarta, la presentación de libros de reciente edición. Y la quinta, la de material videográfico. Tenemos además otras modalidades de participación que tendrán diferentes rutas de evaluación y dictamen. En primer lugar, y por primera vez, la apertura de un espacio que hemos denominado fortalecimiento de trayectorias de investigación, dedicado a debatir e intercambiar preguntas, avances, retrocesos sobre el desarrollo de investigaciones en proceso. Y la segunda, el desarrollo de talleres sobre temáticas de interés para el campo de la investigación educativa. En el ENEP se pueden presentar dos modalidades de ponencia derivadas de trabajos de tesis. Las primeras son ponencias con proyectos en investigación educativa. Y las segundas, proyectos de experiencias de intervención educativa. En el micrositio encontrarán las plantillas para apoyarse en la presentación de sus contribuciones y las plantillas estarán libres para descargarse. Los invitamos a consultar la convocatoria y leer cuidadosamente las bases para este gran evento. ¡Los esperamos en Acapulco!